¿Qué significa soñar con gatos muertos? Soñar con gatos muertos puede simbolizar que tienes miedo a perder lo que más quieres. Los gatos en los sueños suelen representar independencia, creatividad y misterio. Y ver los muertos puede ser una manifestación de tus temores más profundos sobre la pérdida de estos aspectos vitales en tu vida. Este sueño puede reflejar una ansiedad sobre la seguridad y la estabilidad de tus relaciones, trabajos o proyectos creativos que valoras profundamente. La imagen de un gato muerto puede ser una metáfora de tus miedos a que algo fundamental para tu bienestar esté en riesgo de desaparecer y esto te hace sentir vulnerable y ansioso. Además, los gatos muertos en los sueños pueden indicar una necesidad urgente de proteger y cuidar aquello que es más importante para ti. Así que este sueño puede ser una llamada de atención para que tomes medidas proactivas para asegurar la continuidad y la salud de tus relaciones, intereses y proyectos. La presencia de gatos muertos puede simbolizar la finalización de una fase de tu vida o la necesidad de dejar ir ciertos miedos y ansiedades para avanzar. Al enfrentar estos miedos y tomar acciones para proteger lo que valoras, puedes encontrar una mayor paz y seguridad en tu vida. Ahora, si tú sueñas que un gato te muerde, esto puede ser una señal de que algo no va bien en tu vida. Pues la mordida de un gato en un sueño puede simbolizar conflictos internos o externos que están causando estrés o dolor. Este tipo de sueño puede estar reflejando una situación en la que te sientes atacado o traicionado, ya sea en tu vida personal, profesional o emocional. La mordida de un gato puede ser un símbolo de problemas no resueltos o de tensiones que necesitan ser abordadas. Así que este sueño podría estar sugiriéndote que hay aspectos de tu vida que requieren tu atención inmediata para evitar mayores complicaciones. Además, la mordida de un gato en un sueño puede representar también tus propias emociones negativas, como la ira, el resentimiento o el miedo, que claramente están afectando tu bienestar. Este sueño puede ser una indicación de que necesitas enfrentar y resolver estos sentimientos para evitar que causen más daño. La mordida puede simbolizar la necesidad de defenderte y establecer límites claros con los demás para así protegerte de situaciones perjudiciales. Cuando reconoces y abordas los problemas que están afectando tu vida, puedes trabajar para mejorar tu bienestar emocional y crear un entorno más saludable y positivo para ti mismo. Bien, esto es todo en este video. Espero que te haya gustado y que te haya sido útil. Muchas personas nos han preguntado si conseguimos interpretar sus sueños específicamente, así que en la descripción te dejo un link al que puedes acceder. Si tú quieres que nosotros interpretemos específicamente tu sueño, puedes acceder a este link y por $3.99 puedes adquirir la interpretación de tu sueño. Solo necesitas hacer clic al link que te dejo en la descripción, darle clic al producto que te va a aparecer y allí colocar tu fecha de nacimiento y también describir detalladamente tu sueño. Así en tres días nosotros vamos a publicar en nuestro canal de YouTube la interpretación completa de tu sueño. Finalmente recuerda suscribirte, activar la campana y darle clic en me gusta. Chao, chao. Hasta la próxima.